Bien, buenas tardes. Permítanme que antes de comenzar les traslade una petición de la organización de Fodertics. Van a distribuir una encuesta de satisfacción y me dicen que por favor la cumplimenten ustedes y al final, si son tan amables, se la entregan a cualquiera de los miembros del comité organizador. Muchas gracias. Y dicho esto, vamos a empezar la última mesa de este foro. Permítanme que en primer lugar agradezca a Federico Buenado de Mata que haya pensado en mí para moderar la última mesa de este magnífico foro de expertos. Creo que a estas alturas ya podemos afirmar que este evento ha sido todo un éxito y por este motivo, es una pena que no esté aquí el profesor Bueno de Mata, yo le pediría a él y a todo su equipo que una vez que descansen y que digieran el éxito, que vayan pensando ya en la segunda edición de Fodertics. El tema de esta mesa es el comercio electrónico. Esta es una cuestión que nos debe preocupar y ocupar no solo como profesionales del derecho, sino también como meros consumidores, porque ¿quién de nosotros no ha comprado algún producto o algún tipo de servicio a través de Internet? Para abordar esta interesante cuestión, tenemos la fortuna de escuchar esta tarde a uno de los mayores expertos en esta materia. Yo estoy como joven investigador. Un joven investigador experto en la materia. El profesor doctor Juan Pablo Aparicio Vaquero. El profesor Aparicio es titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, donde se doctoró en el año 2004 con Premio Extraordinario. Su tesis doctoral también recibió el Premio Sancho Rebullida a la mejor tesis doctoral de Derecho Civil defendida en España en 2004, otorgada por la Universidad de Navarra. Juan Pablo Aparicio es profesor visitante en diversas universidades extranjeras y españolas, por supuesto. Entre las extranjeras cabe destacar la Universidad de Buckingham, la Universidad de Venecia y la Universidad Veracruzana de México. Es investigador del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca, Derecho y Nuevas Tecnologías. Es miembro del Observatorio Regional para la Sociedad de la Información de la Junta de Castilla y León. Como experto asesor del Grupo de Comercio Electrónico para el Consumidor. Es colaborador académico del Servicio de Innovación y Producción Digital en la Universidad de Salamanca y colaborador habitual de la Cátedra de Seguridad de Telefónica Universidad de Salamanca, Red de Cátedras de Telefónica. Como experto en la materia, imparte docencia en máster españoles y extranjeros y además ha participado como conferenciante en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temas de protección del consumidor y usuario, comercio electrónico, gestión de negocios en internet, telecomunicaciones, protección de datos y propiedad intelectual. Por último, es autor de varios libros y artículos sobre los citados temas. Como ven ustedes, le avala un extensísimo currículum y sin más dilaciones pasemos a escuchar su ponencia sobre negocios y contratación en internet. Tiene usted 30, 40 minutos, 30, los que usted quiera, hasta 40, todo está permitido. Agradecimiento a los organizadores, a Federico, que hago extensivo al resto de la comisión de organización. Sé lo complicado que es organizar un evento de estos tipos. A mí particularmente me ha resultado muy grato este en concreto porque me ha permitido volver a ver a gente que hacía mucho tiempo que no veía. A Rafael García del Pollo, por ejemplo, con el que visteis que había muy buen rollito. A maestros como el profesor Carrascosa. Ha sido muy grato volver a recordar lo que hace 12 años yo mismo estaba ahí pasándolo mal como Federico porque las cosas salieran bien con una serie de congresos que organizábamos entonces desde el año 2000 al 2005 sobre también comercio electrónico, pagos electrónicos, propiedad intelectual, en fin, estas cuestiones. Me alegra ver que nuevamente se han recuperado esas investigaciones y sobre todo esa publicidad a través de los congresos y además se ha hecho como hay que hacerlo en estos tiempos, con recurso a las nuevas tecnologías y además bien hecho. Leía en uno de los tuits de esta mañana que hay 100 inscritos, decía el tuit, y hay muchos más seguidores por internet. Como diríamos hoy, como Dios manda, como tienen que ser las cosas bien hechas en la actualidad. Bien, hechas las oportunas pero además sentidas primeras palabras de agradecimiento, vamos a introducirnos un poco, tampoco demasiado, porque la extensión en tiempo no lo permite ni el viernes ya a estas horas es momento para profundizar en demasía, pero sí tratar algunas líneas o ver algunos puntos fundamentales de cómo está regulado el tema de los negocios y la contratación en internet en España, de forma muy parecida podríamos decir en todos los países de la Unión Europea. Suelen comenzarse este tipo de charlas, de intervenciones, recordando la gran importancia que tiene el comercio electrónico en la actualidad. Bueno, pues afuera de ser clásico, citando a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en el primer trimestre del año 2011, época de crisis, y aún así alcanzó un volumen de negocio el comercio electrónico de 2.055,4 millones de euros. Yo no sé cantidad, o sea, no sé contar tanto, pero debe ser muchísimo. En todo caso, un 23,1% más que en el año anterior, más que en el 2010, y esto sí es quizá interesante, más de 30 millones de operaciones de comercio electrónico realizadas a través de internet, por lo tanto. Internet se va asentando. Quiere esto decir que cuando hablamos de los problemas que tradicionalmente presenta, el principal problema que es la generación de confianza, es decir, participaremos en el comercio electrónico si el comercio electrónico nos da la suficiente confianza para poder intervenir en él, para saber que no nos van a estafar, a pesar de que no estemos viendo a la otra persona, para saber que puedo dar tranquilamente los datos de mi tarjeta de crédito sin que se vayan a perder por ahí y alguien vaya a hacer perrerías con mi tarjeta. La confianza se está ganando. Se está ganando a base de asegurar la seguridad técnica, valga la redundancia, pero también la seguridad jurídica, permitiendo que la tecnología y el derecho garanticen la identidad de las personas, los problemas de autenticación, la integridad de los datos y los problemas también de prueba. Podemos, sin ninguna duda ya, hacer patentes, cuál es el contenido de un contrato, cuándo se ha celebrado ese contrato, lo cual da seguridad al consumidor para poder luego realizarlo, efectivamente. Las ventajas son obvias. Se reducen costes, se incrementa el tráfico mercantil, por lo tanto se mueve la economía. A lo largo de los siguientes minutos voy a utilizar como ejemplo el de las agencias de viaje, los portales de viaje, las agencias buscadores en internet. Fijaos que de esos millones de euros que he dicho, las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo, el transporte terrestre de viajeros, pues ocupan entre todos casi el veintitantos por ciento de todo ese volumen de negocio. Quiero decir que es el más utilizado, los contratos más utilizados en internet, los contratos electrónicos más realizados son todo lo relativo en torno al ocio, viajes, etc. Pues aprovechando que están ya las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, vamos a ir contratando algún viaje, algún alquiler del coche, etc. Además, lo interesante de utilizar como leitmotiv estos portales tiene que ver con la oscuridad con la que a veces se opera. ¿Con quién estamos contratando cuando realizamos una operación a través de estos portales? Con el propio portal, se trata de una agencia. Estamos remitiéndonos directamente a la página de los proveedores de vuelo, etc. La oscuridad es precisamente uno de los temas que trata de salvar la normativa, estableciendo una serie de obligaciones de información para fomentar, producir esa confianza en el consumidor y sentar las bases quizá de una posible demanda o reclamación ante insuficiencias de los servicios que se puedan prestar. Nos vamos a estar refiriendo todo el rato al comercio entre profesionales y consumidores, al B2C, el business to consumer. Algunas de las excepciones que establece la ley se aplican a los otros dos tipos, al business to business o al consumer to consumer, que realmente en el consumer to consumer no hay ningún consumidor. Cuando delante lo que tenemos es un consumidor, ninguno de los dos es consumidor, es realmente comercio entre particulares, una venta de un coche que podamos realizar vosotros a mí. Y generalmente también a páginas web, a contratación por páginas web, contratación automática, puesto que igualmente las excepciones se dan cuando se realiza a través de correo electrónico, que suele haber en rebaja de los deberes en esos casos. Rapidísimamente, como veis, la normativa aplicable a cualquiera de estas operaciones asustaría a cualquiera. Si uno se tiene que poner a ver qué normativa se aplica, casi es todo lo contrario a generar confianza o seguridad, o al menos resulta muy aburrida. Solo destacar tres normas, la ley de comercio electrónico, la ley de protección de datos y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En el bien entendido, además, que señala el propio texto refundido, que cuando haya una posible contradicción entre el texto refundido de consumidores y la ley de comercio electrónico, por razones de especialidad, se va a aplicar la ley de comercio electrónico. Realmente no hay, en principio, ninguna contradicción. Simplemente hay mayor o menor desarrollo de ciertos requisitos de información. El comercio electrónico, la contratación. Si en un rato que tengamos poco que hacer se nos ocurre leer la ley de comercio electrónico, la ley de servicios de la sociedad de la información en ese anexo, letra A, vemos que la contratación electrónica de bienes y servicios es, por antonomasia, uno de los servicios de la sociedad de la información. Servicios prestados normalmente a título oneroso. El prestado a título oneroso no significa que haya una remuneración por parte del destinatario, por parte del consumidor. Significa simplemente que alguien se dedica a prestarlos de forma profesional, con carácter de habitualidad. Por ejemplo, Google no hay ninguna duda de que es un servicio de la sociedad de la información y, sin embargo, a nosotros nos presta un servicio gratuito. Sin embargo, es claro también que Google es una empresa que obtiene beneficio, aunque en este caso los ingresos se obtengan a través de otros medios, contratación directa por parte de anunciantes generalmente. Esos servicios negocios se prestan en régimen de libre prestación. En cualquier estado de la Unión Europea podríamos establecernos, podríamos dirigirnos hacia ese estado nuestros propios negocios y, en principio, sin mayores requisitos que los que tengamos en el comercio offline. Es decir, no necesito ningún tipo de licencia especial para desarrollar mi actividad en el ámbito de Internet, para ofrecer mis bienes o servicios a través de Internet, si no la necesito en el comercio tradicional, en el comercio de toda la vida. En su contrario, si necesito algún tipo de licencia, la tendré también que tener para operar en Internet. No obstante, sí hay algunas excepciones. Hay algunos sectores, algunos servicios que están excluidos del ámbito de Internet. No voy a poder realizar negocios en Internet sobre o en el ámbito de esos sectores. Por las razones que ahí señalamos y que recoge la ley de comercio electrónico en transposición de la directiva. Seguridad nacional, investigación penal, salud pública. Por motivo de salud pública nos viene enseguida a la mente el ejemplo de la venta de medicamentos. No cabe la venta de medicamentos a través de Internet, porque tiene un sistema establecido precisamente para garantizar esa seguridad que hace que deban venderse en unos determinados establecimientos por unas determinadas personas. Hay otros servicios, por lo que nos puede afectar a nosotros, que también están excluidos, como los de notarios y registradores. No de cualquier forma. Es decir, un notario podría asesorar a través de Internet, igual que un abogado, pero evidentemente el ejercicio de las funciones de representación y defensa en juicio no es un servicio de la sociedad de la información. Y tampoco, o podría serlo, pero no está incluido en el ámbito de la ley. Y no lo son tampoco la telefonía vocal, el fax, el teles, el intercambio de mails, etc. Es decir, no se aplicaría esta ley sin perjuicio de que tengan sus propias normativas. Bien, decidimos establecer o montar un negocio en Internet a través del cual vamos a realizar contratos, vamos a suministrar bienes o servicios. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es que hay que cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 10. Internet es un ámbito virtual, nunca mejor dicho. No se le pueden poner puertas al campo, no sabemos dónde estamos, esto es muy volátil, no sabemos quién hay al otro lado. Son las típicas excusas, razones, por las cuales no damos la confianza a este tipo de contratación. Lógicamente, la ley trata de salir al paso y dar seguridad jurídica en ese ámbito. Y nos obliga a informar. Nos obliga a informar, en primer lugar, de quiénes somos y dónde estamos. El artículo 10 señala unos extremos que hay que hacer públicos en nuestra página web, en el sitio a través del cual nosotros vamos a realizar esos actos de comercio en Internet. Nombre, denominación social, dato, perdón, domicilio, datos de inscripción en el registro mercantil en su caso, o cualquier otro registro donde nuestra actividad tenga que haber sido inscrita. Si somos una asociación, pues en el registro de asociaciones, en el registro de fundaciones, etcétera. También datos referentes a la actividad que desarrollemos. Aquí, por ejemplo, lo que hemos comentado de las agencias de viaje, ya tendríamos que disponer de algunos datos más que tendríamos que hacer públicos las agencias de viaje para operar en el mundo ordinario, necesitan una licencia administrativa, bien, una autorización, pues esa autorización, el número, la identificación, etcétera. Ya también tenemos que hacerla pública en Internet para demostrar, para hacer ver, para poder transmitir que contamos con esa autorización, transmitir seguridad, dar esa información para que los sujetos posibles destinatarios de nuestros servicios sepan con quién o ante quién están y puedan incluso comprobarlo, si así lo desean, yendo a los registros oportunos y comprobando esas licencias. También es interesante la mención que hace la ley a que deben figurar en nuestra página web, ahora veremos el cómo debe figurar, debe figurar los códigos de conductas a los que estemos adheridos. La adhesión a los códigos de conducta no es obligatoria. Los códigos de conducta son códigos de autorregulación. Una serie de empresas deciden regular su propia actividad sometiéndose a unas normas generalmente algo más gravosas que lo que establezca la ley que sea de aplicación. ¿Y por qué van a hacer semejante cosa? Pues lo van a hacer para tener una ventaja competitiva, esencialmente. Miren ustedes, señores consumidores, nosotros asumimos otros compromisos que la competencia no hace. Asumo el compromiso de entregar los bienes antes de lo que tengo que entregar por ley. Asumo el compromiso de ampliar los plazos de desistimiento. Asumo el compromiso de establecer un sistema de resolución de controversias en el caso de que usted tenga algún problema con nuestros servicios, etc. Esos códigos de conducta generalmente son gestionados por alguna asociación, que es la que los patrocina. Lo interesante es que si han sido suscritos, tenemos que dar información, tenemos que dar noticia de esa suscripción al consumidor, para que el consumidor pueda consultarlos. Y ello por una sencilla razón. Esos códigos de conducta pasan a formar parte del contrato que se ha celebrado con el consumidor. Es decir, los compromisos asumidos son exigibles por el consumidor, aunque no consten en su propio contrato. La forma normalmente de hacer público este código de conducta es a través del sello, los sellos de confianza. Estamos en internet, se ven muchos el de AECEN, por ejemplo. Existe incluso un código, no un código, un sello de confianza, que es el oficial cuando intervienen asociaciones de consumidores, que es ese de confianza en línea. Pues bien, todas estas informaciones y algunas otras que aparecen repartidas en otros artículos, como dependiendo del tipo de servicios que prestemos, a lo mejor nos interesa dar herramientas para que no accedan menores de edad, por ejemplo, etc., que es lo que dice el artículo 12, o los servicios de información adicional del artículo 10.3, todas esas informaciones, y esto es lo interesante, deben ser hechas públicas de forma clara y precisa, de forma fácil, directa, gratuita y permanente. La forma habitual, y es lo más común, lo más normal, es el quiénes somos. Al final de la página o en algún lugar de esa página, un indicativo, un quiénes somos, que nos remita a otra página, donde se recoge quién es esa empresa, cuáles son los servicios, todos estos datos, incluidos los precios de los productos en su caso, los precios sobre todo de cara al procedimiento de la contratación. Cuando se aprobó la ley, hubo muchas prácticas curiosas en torno a esta información, a esta forma de proveer la información fácil, directa, gratuita y permanente. Algunas empresas decían que, amparándose en la ley de protección de datos, cosa curiosa, no te hacían públicos los datos, pero si le enviabas un correo, ellos te lo mandaban, te mandaban sus datos. Era una forma de recopilar correos electrónicos de cara a luego actividades de spam, etc. No es así. La única forma es una forma directa, rápida, gratuita y permanente, por antonomasia el quiénes somos. No sería fácil, no sería directo si son iconitos raros, iconos raros o imágenes raras, o el quiénes somos está puesto en blanco sobre fondo blanco y no hay manera de encontrarlo. Es una forma de decir, estar está, señores autoridades administrativas, estar está, ya, pero no está como tiene que estar, que es lo que señala la ley. Un ejemplo. Por ejemplo, Viajes el Corte Inglés y accedemos a su página, hacia el final de la página encontramos diversas menciones y en torno a Viajes el Corte Inglés o bajo ese epígrafe, la primera dice quiénes somos. Si pulsamos en esa línea, vamos a otra pantalla donde nos da toda la información. El cómo lo demos ya depende del tipo de empresa. Aquí son un poco retóricos y te comentan todos los esfuerzos que han tenido a lo largo de su historia y demás. Pero la información está. Está incluso el número de registro como agencia de viajes, su dirección física, etcétera. Y a lo largo de las páginas siempre tenemos arriba la posibilidad de contactar con el Corte Inglés. Probablemente queramos hacer publicidad de nuestros servicios y esa publicidad de nuestros servicios, la forma más efectiva también de hacerlo en Internet es mandar correos electrónicos. La versión electrónica del clásico y tradicional buzoneo. Tengo un montón de correos electrónicos, pues voy a mandarles y decirles, fijaos todo lo que yo os puedo vender. El spam. La ley no regula propiamente el spam. Regula las comunicaciones comerciales que pueden ser solicitadas o no solicitadas. Podríamos prohibirlas o podríamos permitirlas. Tenemos dos sistemas, el opt-in y el opt-out. Opt-in solo cabe mandar correos electrónicos publicitarios y mensajes electrónicos incluso a los teléfonos móviles a quienes los quieran y estén en las listas opt-in. O podríamos optar por el mecanismo contrario. Quienes se inscriban en unas listas son los que no quieren recibir publicidad. De toda manera que podría mandárselo a todos los demás. Como veis, partidarios de unas y de otras. Los internautas generalmente partidarios del opt-in y los comerciantes partidarios generalmente del opt-out, de las listas Robinson. ¿Cómo resuelve el problema nuestra legislación en los artículos 20 al 22 de la ley de comercio electrónico? Ni para ti ni para mí. Establece primero un sistema... Bueno, ni para ti ni para mí no. Realmente se pronuncia más por el opt-in, pero con una excepción. Establece primero un sistema. Cabe enviar comunicaciones comerciales, pero en todo caso tienen que identificarse. Y solo se pueden enviar cuando se haya autorizado expresamente o se hayan pedido. Cuando suscribimos un servicio tipo Facebook, etc. Rellene estas casillas y quiere recibir publicidad. Bueno, pues ahí estamos dando nuestro consentimiento. O bien, cuando en el marco de relaciones contractuales anteriores no hayamos expresado nuestra voluntad en contrario y nos envíen publicidad sobre productos similares. Acabamos de contratar un viaje del Corte Inglés. Bueno, pues el Corte Inglés, si yo no he dicho nada en contra, me podrá enviar publicidad sobre nuevas campañas de viajes, incluso alquileres de coches, incluso reservas de spa. Pero si solo he realizado un contrato de estas características, ¿podrá mandarme el Corte Inglés publicidad sobre el servicio de electrodomésticos y las ofertas de la semana fantástica? Conforme a la ley, no. Porque no son productos evidentemente similares. Y en cualquier momento tengo que poder anular el consentimiento. Hemos decidido realizar esa contratación o vamos a facilitar la posibilidad de realizarla. Tenemos que informar a nuestros consumidores, a nuestros posibles clientes, mediante una serie de obligaciones previas a la contratación. De igual manera que antes señalábamos en el artículo 10, hay que informar de forma clara, comprensible, inequívoca, fácil, permanente, gratuita. Fijaos en la serie de adjetivos que va utilizando la ley. Cada uno con su propia carga semántica. En cualquier caso, se tiene que informar sobre los trámites para celebrar el contrato. Si se va a archivar, ahora veremos la intervención de un tercero, el documento electrónico, los medios técnicos de que se dispone para identificar y corregir errores. Aquí la ley ha hecho una cosa curiosa en relación con la directiva. La ley no obliga a introducir esos medios para identificar y corregir errores, pero si los introduces tienes que dar publicidad de los mismos. Realmente no tiene mucho sentido y lo que tenemos que hacer es una interpretación conforme a la directiva que dice que hay que implementar mecanismos para identificar y corregir errores. A mí se me ocurre uno muy sencillito, la pantalla final de recopilación de datos que ha metido el usuario. Y si hay algún error en lo que está usted viendo, señor usuario, vuelva para atrás y modifique. Ahí tenemos un mecanismo muy elemental de corrección de errores. Y la lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato. Bueno, últimamente, al menos cuando se promulgó la ley, empezaban a estar de moda las tecnologías WAV, los teléfonos móviles, y se podían realizar contratos a través de los teléfonos móviles, todavía no inteligentes, pero sí que permitían ya ciertas utilidades de Internet. Por eso se introdujo también una reforma posterior, la mención a las pantallas de tamaño reducido, que está pensando precisamente en PDAs, móviles, etc. Realmente incluso con los nuevos móviles se podrían leer las condiciones generales completas en la pantalla. Pero en todo caso debe siempre hacerse referencia a un enlace permanente en el que el usuario pueda ir a ver esas condiciones en una pantalla donde no le resulte tan perjudicial para la vista. Hay algunas excepciones a esos deberes de información previa. Si nos damos cuenta, cuando no haya consumidor, cuando las partes así lo acuerden, cumulativamente ambos requisitos, o cuando se celebre por correo electrónico el contrato. Es decir, estamos saliendo generalmente fuera del ámbito de la contratación electrónica con consumidores a través de páginas web, y nos estamos yendo a contratación entre particulares o a contratación entre empresas. Fundamental también, en algún sitio tienen que figurar las condiciones del contrato, las condiciones generales de la contratación. El artículo 27 nos dice que deben estar a disposición del usuario de forma previa, de forma previa, al menos al momento de aceptarlas. Por lo tanto, al menos durante el proceso de contratación y antes de que el usuario siempre dé el consentimiento definitivo, esas condiciones tienen que ser, esas condiciones tienen que haber sido conocidas por el usuario. Que se las lea o no, ya es problema suyo, es absolutamente imposible estar en la cabeza del usuario. Habéis leído todas las, por ejemplo, las licencias de uso de programas de ordenador o las páginas web, cuando os dicen acepte aquí antes de, o lea las condiciones antes de continuar. ¿Ya ha leído las condiciones? Pulse aquí. ¿Nos las hemos leído detenidamente? Normalmente no, pero al menos es uno de los sectores, curiosamente, donde mayor seguridad se da. En ningún otro vamos a tener que decirle a otra persona sí, sí, ya me he leído las condiciones, déjeme usted seguir con el proceso de contratación. Aquí sí, pero eso es lo máximo que se puede garantizar. Hay un real decreto que hablaba de tres días naturales antes del contrato, lo cual no tiene mucho sentido, pero es un real decreto que en estos momentos se cuestiona mucho su legalidad. ¿Cabe remitirse por un enlace? ¿O es necesaria una pantalla por la que haya que pasar necesariamente? Cualquiera de las dos opciones es posible. La resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado del 2000 señalaba que bastaba con enlazar y, de hecho, es la práctica más habitual. Hombre, yo recomendaría una pantalla intermedia, pero también por razones de estética, por razones de marketing, etcétera, a lo mejor no es la opción más efectiva. Pero al menos que sí conste en lugar claro la posibilidad de ver esas condiciones generales, teniendo en cuenta, además, que siempre la carga de la prueba en torno a la celebración del contrato y a la presentación de esas condiciones pertenece al empresario. Ahí tenemos nuevamente el ejemplo del Corte Inglés. Tenemos la indicación de los pasos del proceso de contratación, que por ley también es obligatorio, un enlace a la ayuda para que podamos seguir el proceso y abajo las condiciones generales. Lea usted las condiciones generales y, de hecho, normalmente, al menos tienes que declarar, tienes que marcar antes de poder continuar con el proceso de contratación. Así las cosas, estamos de acuerdo, habremos perfeccionado el contrato. Estos son ya cuestiones de civil puro y duro, el tiempo y lugar de perfección del contrato, cuando se entiende perfeccionado un contrato. La ley también lo aclara. Normalmente, en el caso de la contratación por páginas web, se entiende perfeccionado desde el momento en que hemos aceptado, en plan academicista, como decía ayer Rafael, diríamos, se acoge la teoría de la expedición, y se entendería perfeccionado en el lugar de la residencia habitual del consumidor, habiendo otras posibilidades en función de quienes fueran las partes contratantes. Hemos celebrado el contrato, ¿hay alguna obligación posterior? Fijaos, tanto la norma comunitaria y, por lo tanto, correspondencia a la norma interna, no solo obliga a informar antes, obliga a informar también después. Esto es lo que usted ha celebrado. Y obliga a proporcionar acuse de recibo por medio equivalente al de contratación. Si la contratación es a través de la página web, bueno, pues que salga una página web, otra vez, diciendo que hemos realizado ese contrato y en qué condiciones, si la podamos guardar o la podamos imprimir. Fijaos, no sé si recordáis, desde la primera diapositiva había una mención a la neutralidad. En principio se regula de forma neutral. Y el artículo 23 de la Ley de Comercio Electrónico establece, además, el principio de equivalencia funcional. Cuando la ley cualquiera exija documento escrito, se entiende que se rellena ese requisito mediante la posibilidad o la puesta a disposición de un documento electrónico. Luego, el documento electrónico y el documento escrito privado, a estos efectos, nunca el documento público, se entienden iguales. Ahí tenemos, dentro del proceso de contratación en esa página, nos ha salido el resumen de esa contratación. Si a mayor abundamiento nos envían a nuestro correo electrónico, etc., pues mejor todavía. De la ejecución del contrato, señalar que, evidentemente, se regulan también los plazos en los que puede ejecutarse ese contrato. Hay 30 días, hay que indicar algunas menciones sobre la falta de disponibilidad en el caso de que el producto no esté disponible. Todas estas obligaciones, insisto, lo que tratan es de dar, sobre todo, confianza y seguridad y que el consumidor no se quede los días esperando a la puerta a ver cuándo me va a llegar el producto que yo he contratado, en el caso de que sea entrega fuera de línea. Cuando se paga con tarjeta, que es una de las cuestiones también más interesantes, los artículos 46 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y el 106 del texto refundido tratan de establecer un equilibrio y de evitar fraudes. Pero fraudes en los dos sentidos. Tan fraude es que alguien utilice mi tarjeta y compre, me defrauda a mí, como fraude es que yo utilice mi tarjeta y luego niegue haberla utilizado y defraude, por lo tanto, al establecimiento. Los artículos 46 y 106 tratan de establecer un equilibrio entre ambos puntos, diciendo que efectivamente el titular de la tarjeta puede anular el cargo si no lo ha realizado, pero si sí lo ha realizado, va a correr con los daños y perjuicios que se originen por esas anulaciones, que se originen al empresario. Fundamental también en el ámbito de la contratación electrónica como contratación a distancia y es uno de los derechos básicos que tiene el consumidor, es el derecho de desistimiento. Por supuesto, como ejemplo por antonomasia de contratación a distancia, en la contratación electrónica opera ese derecho de desistimiento. Por el momento de siete días, con la nueva directiva de consumo, cuando sea traspuesta la legislación interna, ese plazo va a quedar incrementado a 14. Libre. El consumidor puede ejercitarlo tal cual, porque quiere, sin necesidad de ninguna justificación, práctica abusiva, el exigirle al consumidor el que justifique. ¿Por qué quiere usted devolver el producto? Consumidor, porque me da la gana. Y eso, si no le contesto, es que no tenga usted que decírselo. Mientras esté en ese plazo y se trate de uno de los bienes que puedo devolver, no tengo que justificar absolutamente nada. Sin penalizaciones, pero ojo, es posible que el consumidor tenga que asumir los costes de devolución. En ocasiones, no, como es sin penalizaciones, yo no tengo que pagar nada. No, los costes de devolución, devolverle a entregar el producto, si tengo que pagarlos. Si no se me informa sobre ese derecho, entonces no es que pueda desistir del contrato, es que puedo resolverlo, porque se constituye en causa de resolución del contrato por falta de entrega de la documentación referente y de la información referente al derecho de desistimiento. Un derecho que, por cierto, no es renunciable por parte del consumidor de forma anticipada. Voy concluyendo. El contrato se ha celebrado, pero puede que nos queden dudas. O lo celebráramos hace un tiempo y no sabemos exactamente qué es lo que contratamos, sobre todo, por ejemplo, con estos contratos en los que contratamos tarifas o servicios de comunicaciones electrónicas, etc. No sabemos muy bien qué es lo que contratamos. Es necesario que se pruebe el contrato. Cualquier prueba, en este caso, va a poder demostrar o a poder testificar sobre el hecho de la celebración en sí del contrato, el cuándo, pero también esto es lo interesante del contenido del contrato. En principio, el contrato podremos demostrar todos esos extremos, cuándo y cuál era el contenido de ese contrato, de cualquier manera. Evidentemente, vamos a tener algunas formas añadidas de dar seguridad al consumidor utilizando firma electrónica, etc. Y, sobre todo, la ley regula una forma más de dar esa seguridad, que es la posibilidad de hacer intervenir a terceros, terceros de confianza, denominados, que básicamente intervienen en el intercambio de declaraciones entre ambas partes, entre la empresa y el consumidor, almacenando esas declaraciones de tal forma que en el futuro de haber algún problema podamos dirigirnos, de haber algún problema frente a la contraparte, podamos dirigirnos a ese tercero y decirle qué pasa con este contrato, explicado muy laxamente. En cualquier caso, estos terceros, y lo digo por si leemos algo por ahí, sobre todo en referencia a la terminología empleada, no son notarios. Dicho esto, un notario puede desarrollar perfectamente esta función de tercero de confianza, pero no es el public notary, por ejemplo, del que hablan en los sistemas anglosajones. Un notario en el sistema anglosajón es mucho más que un notario, perdón, en el sistema continental es mucho más que un notario de los anglosajones. Por eso a veces se habla de los notarios electrónicos. Bueno, si los notarios electrónicos nos estamos refiriendo a estos terceros de confianza, ojo con la terminología que estamos empleando porque no estamos en presencia de un auténtico notario. Cualquiera de los aquí presentes podemos constituir un negocio de terceros, de dar confianza de esta manera. Una recopilación de todos los incumplimientos que suelen constatarse en las páginas web. O falta información o hay dificultades durante el proceso de contratación. No sabemos con quién estamos contratando. Insisto, muy habitual en este tipo de portales de viajes o no están correctamente identificados. No se utilizan canales seguros, la famosa HTTPS. Los costes añadidos y recargos sorpresivos nos dicen que tenemos derecho a ejercitar el desistimiento pero que tenemos que hacer estas cosas, tenemos que realizar estas actividades, tenemos que pagar estos costes. Todo ello son prácticas abusivas que lo que tienden es pretender desincentivar el ejercicio de derechos por parte de los consumidores, de los usuarios. Las soluciones, acudir a los propios servicios de reclamaciones de las empresas, lo que se llaman escalados de conflictos, si es que nos lo dan solución, si no, acudir a arbitraje de consumo y si no, en última instancia, tribunales. Y por último, y si concluyo ya de verdad, hoy en día es absolutamente imprescindible estar en las redes sociales. Quiero decir, si tenemos negocios por internet, lo más eficaz para poder llegar a nuestros destinatarios, a nuestros posibles clientes, es figurar también en las redes sociales. Ahí tenéis la página de Facebook y la de Twitter de Alcon Viajes, por ejemplo. Vamos a conseguir una publicidad mucho más inmediata, mucho más interactiva, además vamos a saber inmediatamente cómo reaccionan nuestros posibles destinatarios de nuestros productos o servicios a las ofertas, promociones, etcétera, que realizamos. ¿Qué es lo que necesitamos saber en todo caso? Las contrataciones no se van a realizar luego a través de estas plataformas, tenemos que dirigirlos a la nuestra. Además, desde el punto de vista de los comerciantes les interesa controlar el proceso porque las responsabilidades que van a tener van a ser bastante importantes. En segundo lugar, el cumplimiento de las normas de las propias redes a la hora de publicar o a la hora de hacer esas páginas. Por ejemplo, relativo a concursos, promociones, etcétera. Twenty, por el público al que está destinada, por ejemplo, no autoriza sorteos o concursos en los que haya que poner dinero por parte de los destinatarios. Facebook, por ejemplo, obliga, cada vez que hacemos una promoción publicitaria a través de ellos, a firmar ciertas cláusulas de que Facebook no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en cualquier ilícito que podamos cometer o en cualquier responsabilidad que se pueda derivar de nuestra actividad hacia los usuarios. En todo caso, es fundamental, se dice hoy en día, el marketing electrónico, los social media, etcétera, la utilización de las redes sociales en nuestros negocios. Sin más, concluyo, agradeciéndoles la atención, creo que me he ceñido bastante bien al tiempo. Lo ha clavado usted. Perfecto, entonces, muchas gracias. 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 Gracias.